Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Arranca último Ingeniero Bobonis al centro del grupo Dreaming My Way. Está buscando la delantera, viene adentro Buffon presentándose también Amaranto por la parte exterior. A un cuerpo cuarto se coloca Rogatife en el quinto a cuerpo y medio Lucky Angel. Seguido de Joaquin's Miracle, luego Ingeniero Bobonis a medio cuerpo último Amador Gold. Viene Buffon planteando reto. Cuando van al poste de los 800 metros, Buffon adentro Dreaming My Way y afuera. A dos cuerpos en el tercero Amaranto, a medio en el cuarto Rogatife. Pasan los 700 Buffon y Dreaming My Way en lucha a la pelea. Se está uniendo Amaranto con fuerte aceleración y ya domina. En los 550 Amaranto despega dos cuerpos en el segundo Dreaming My Way. Buffon a cuerpo y medio tercero en pelea con Rogatife. Amaranto está en control y fácil. A 400 para el final tiene no menos de 7 cuerpos. Se entran a la recta final y Amaranto no menos de 10 cuerpos tiene. Su jinete trabajándolo al máximo. En el segundo Rogatife, tercero Buffon, cuarto Dreaming My Way a 150 para el final. Viene fácil en los últimos 100 metros. Amaranto su jinete mira atrás. Se asegura de que no viene nadie y en efecto nadie viene. Ha ganado por 12 cuerpos al menos este ejemplar. Segundo llega Rogatife. Tercero finaliza Lucky Angel, cuarto Dreaming My Way con Ingeniero Bobonis. Luego Buffon, Joaquín Sminakel y último Amador Gold. Gracias. 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 Gracias.